Para Red ha sido una experiencia sumamente exitosa el ver como 10 voluntarios de otras partes del mundo, Costa Rica, Venezuela, República Checa, Perú, España, han podido hacer realidad este sueño de construir un rincón infantil. La interacción permanente que han tenido con los niños también ha sido una experiencia muy motivante. Han puesto su mejor esfuerzo en regalar este tiempo en el que desarrollaron estas jornadas. Ha sido un proyecto sin fronteras porque vienen voluntarios de distintas partes del mundo a compartir con nuestros niños, niños que normalmente pasan en la calle y que en esta ocasión han estado a su cuidado por dos semanas de integración. Y la verdad es que me sorprendió mucho ver cómo en el centro de la ciudad había muchos niños vendiendo, vendiendo de todo. Pues la verdad es que es como muy emocionante, ¿no? Al ver que esos niños que están en la calle pues tendrán posibilidad de venir aquí y quitarse, ¿no? Al menos de la inseguridad que tiene ahí. Realmente a mí me gustó mucho el primer día, los niños que ni siquiera te conocen, padres que no te conocen de nada, vienen y te dan las gracias, los niños te abrazan ahí súper fuerte y te agradecen mucho, ¿no? Todo lo que están haciéndolo. Ven como muy positivo que vengas ahí de otro país y que vengas solo a ayudarles. Y espero que al final de esta semana pues me vaya, ¿no? Con esa ilusión y lo mismo que vine. Al día siguiente el lobo pasó por allí. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Conocer esta cultura, la problemática de los niños, también conocer a un grupo de colaboradores de otras operaciones que se han convertido en amigos en estos pocos días que llevamos acá en Ecuador. Y gracias a Dios y con nuestro esfuerzo logramos culminar la obra. Siempre me ha gustado ayudar, sobre todo a los niños. Es más bien, no sé, algo íntimo, algo interno, ¿no? Y siempre que he podido, pues lo ayudo, ¿no? Las actividades que hemos estado realizando, en mi caso, han sido títeres. Así cuando estábamos haciendo los títeres, pues ya cuando terminamos de construir un títere, una niña se separó y empezó a hacer, a jugar con el títere. Y entonces llegaba y decía, estaba totalmente desconectada ya del grupo y decía, Diego es mi amigo y juega mucho conmigo. Y digo, ahí va. O sea, como que había surtido algún efecto, ¿no? O sea, como que le había gustado la actividad, se lo estaba pasando bien y eso me dio ahí, me caló hondo. Cortamos la cinta y de esta manera quedan entregadas las casitas ya a los niños del programa y a los colegios. Un aplauso para mí. ¡Gol! 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 ¡Gol!